Esto es Otro Nivel Espectáculos Y esta vez tendrá que conformarse con su nombre querido Y se va a quedar con la cara de mi En mi cama de despertar con estrella de sitios, con ácido de agua Se va a quedar conmigo, porque yo ya no quiero Eso le pasa por algo, eres jugando la ley que yo no les puedo Y no les puede caer Pero aquí siempre siempre se creen y me vengan a pedir más Y en este perfil Y palabras que tenemos Y esta vez tendrá que conformarse con su nombre querido En mi cama de despertar con estrella de sitios, con ácido de agua Se va a quedar con su nombre querido Hoy que yo, la luz yo, lo escondía porque yo no era una gran mujer, y yo no puedo, que me voy a guardar. Pero aquí siempre, 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 Siempre en el alma Te divino Y sobre todo por la manera que nos han recibido esta noche Morelia Muchas gracias por todo el cariño que nos da Muchas gracias por todo el cariño que le ahorita a nuestra voz y a la rosa Muchas gracias por hacer nuestra música lo importante Para todos los enamorados con su lamparita esta noche Porque estando aquí en la monumental con un público tan chingón como el de hoy nunca Con un público así que más puedo pedir puta madre ¡Ahhh! 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 Me apodera falta Si yo te tengo que pedir Me apodera falta Si tú me has despedido Es que me gustas todo Me gustas para siempre No crees que por un rato No crees enamorado Mamacita ¡Ahhh! 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 Si tú me haces feliz Te me podría faltar Si tú eres mi mano Y voy a confesar que Que tú me traes El amor 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 no 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 y 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 esto es otro nivel espectáculos y y y y y y y